Latinoamérica es una de las regiones donde se cometen más feminicidios. 12 mujeres en promedio son víctimas cada día. La Organización Mundial de la Salud indica que alcanzó la categoría de epidemia. Impunidad, silencio, indiferencia. Esta es una serie que rememora la vida de las mujeres que fueron víctimas de actos feminicidas. Ni una menos, ni una sola.